¡Bendiciones familia! Estamos en un nuevo video De este video ¡Sí! ¡Hemos vuelto! Sí, sí, la casa de papel Uno de cada año Lo hemos inventado hasta antes, pero Han surgido Una serie de inconvenientes No se ha podido Pero bueno, aquí estamos Y no nos vamos Trataremos Bueno chicos Como os decía, hemos vuelto Sí, así es Gina, Michelle, hemos vuelto Estamos otra vez de vuelta Os preguntaréis por qué Hemos dejado hacer videos Y es muy fácil de responder A esa pregunta Y es que Miss y yo Lo hemos dejado Por razones X Y pues eso Así es la vida A veces se gana, a veces se pierde A veces se tropieza Es broma Es broma Es broma Pues no, no lo hemos dejado Pero Sí lo hemos dejado En plan Hemos dejado aparcado El canal un momento Estamos en nuestro espacio Es que los youtubers Normalmente Tenían muchos fans No A ver Ha venido una pandemia Ha atacado el mundo mundial Ha venido el trabajo Ha venido el trabajo Han venido nuevos estudios Entonces Exámenes Ha sido un montón de cosas Un montón de cosas Que sí Que hemos dicho Vamos a aparcarlo por un tiempo Que hemos dicho Vamos a aparcarlo por un tiempo Pero Bueno Eh Nos extrañábamos mucho Así que Aquí estamos Y no nos vamos Ya no nos vamos a ir Porque es que Si nos vamos Ya no volvemos Aquí como veis He perdido unos kilitos de más Yo los he ganado Es broma Si se nota Mirad los videos anteriores Si si he perdido algo De kilos Que creo No Solo le he aumentado Lo único Que me he dejado el pelo largo Otra vez no estoy dejando la coleta Como en el primer video Que subimos Al canal Ahí tenía la coleta Y ya Y eso chicos Anteriormente Hemos intentado Volver a subir videos Que ha sido Unos meses atrás Pero Por una u otra cosa Se nos ha hecho Difícil Y no solo difícil Sino Se nos ha complicado El asunto Tampoco queríamos dar contenido Malo O un contenido a medias Entonces al final Entonces al final Hemos decidido No subirlo Mirad Aquí os vamos a dejar Unos videos Que hemos grabado Que hemos grabado Para vosotros Y no se han subido Si queréis ver alguno Por si acaso Queréis ver alguno Pues nos lo decís Y los subimos Más adelante Y aquí están los videos Cuando te pones eso Ya ahí Ahí te pones Ya llevamos Comenzamos Comenzamos Am breakfast ¡Masada! ¡Nos vemos! ¡Que me tapas! ¡Masada! 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 No se pregunta, me tienes que dar Fuerte, te invito el salto ¡Vamos! 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 Los videos de la Warner de Valencia Pues eso chicos, ya habéis visto ¿No? Sí que hemos intentado hacerlo antes Hemos intentado Sí que hemos intentado hacerlo antes Y lo siento, lo siento Por no haberlo subido, pero Preferimos hacer algo guay Y que os guste y os divirtáis al cien ¡Gracias! 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 A todos por vuestros mensajes Hace una semana seguía recibiendo mensajes Pues eso chicos, gracias Por todo ese amor Y de corazón os deseamos Que vosotros y vuestra familia Estéis bien Y que Dios les bendiga un montón Y así es Así es Dina, así es Y pues eso chicos, también nos vamos a confesar un secreto Que no sabe ni mi suegra Nos casamos ¡Gracias! La verdad es que no teníamos tantas ideas Para hacer videos Y tanto tiempo Y pues por eso no subíamos videos Pero ahora Venimos con nuevas ideas Como la casa de papel Ahora vamos a atracar Con nuevas temporadas Vamos a atracar a los narcos Esperamos que estéis muy bien En vuestras casas Con vuestras familias Que no os falte nada Ni mucho menos Salud Que Dios les bendiga Y vamos a atracar a los narcos Y vamos a ver más videos Como estos Que vais Y habéis visto Este video simplemente es para volver a Empezar Empezar Y que vosotros nos veáis que estamos bien Y nosotros saber que vosotros también estáis bien Dejarnos un comentario De ese gran amor que nos compartís Porque de verdad sois unos amores Y dejarnos un comentario Un like Suscribiros No os olvidéis de suscribiros Y darle a la campanita Y a su gran like Normalmente Se supone que cuando dejas de subir videos a Youtube Youtube te baja las visualizaciones Otras porque tienes que empezar Por si así Ahí estamos Yo sé que hay alguien fiel ahí abajo Ahí detrás de esa pantalla Como sea uno Por ese uno hago este video Y por todos esos bonitos mensajes Que nos enviéis siempre Muchísimas gracias Y nada chicos Muchísimas gracias por todo vuestro amor Con este video Nos despedimos Esperando nuevamente Que sigáis con nosotros Y que nos llevéis en vuestro corazón Como nosotros Nos llevamos en nuestro Cuidaros mucho Pronto nuevos videos Nuevas ideas Nuevas cosas Nuevas Nuevas Con la bendición de Dios Así que vamos a seguir Nuevas videos Otra cosa Si tenéis ideas Y cosas así Dejadlo en un comentario O por Instagram Escribidnos Por Instagram Por Instagram Que no habéis visto nuestra foto O tal vez si Es verdad También hay en Instagram En Instagram fotos Que nos hemos hecho Cuando nos hemos estado grabando los videos Que lamentablemente no hemos subido Y ir a verlas Que están muy bien Normalmente yo no me suelo hacer tantas fotos Porque solo me pide aquí La ley Mi foto Mi foto Mi foto Y yo Tristemente Me hago No hay quien me haga 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 Tres No es lo mismo mi foto Que su foto Ah por cierto Bueno Nos comentamos Las ideas Que queremos que participéis Vosotros también Los que podáis participar con nosotros En estos videos Que vamos a hacer Queremos que lo hagáis Entonces No se lo más Que nos escribáis un poquito Ya os contaremos el proceso De los próximos videos Tenemos muchas ideas Y esperamos De verdad De verdad Cumplirlas todas Cuidados Os queremos mucho mucho Y Tan chuli chuli eh Tan chuli chulito eh chicos Hasta la próxima Nosotros somos Mis y G Si Ya Oh my god Chihuahua No es Chihuahua Juerzai 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 Jajimi él también me está extrañado que saliste sin la pitada y pasó por ver a salir